Oración a la Sagrada Familia Oremos hoy por todas las familias del mundo para que logren responder a su vocación, tal y como respondió la Sagrada Familia de Nazaret. Oremos especialmente por las familias que sufren, pasan por muchas dificultades o se ven amenazadas en su indisolvulidad y el gran servicio al amor y a la vida para el que Dios las eligió. Oh Jesús, acoge con bondad a nuestra familia que ahora se entrega y consagra a ti. Oh Jesús, protéjala, guárdala e infunde en ella la paz para poder llegar a gozar todos de la felicidad eterna. Oh María, Madre amorosa de Jesús y Madre nuestra, te pedimos que intercedas por todos nosotros para que nunca falte el amor, la comprensión, el amor entre nosotros y obtengamos sus gracias y bendiciones. Oh San José, ayúdanos con nuestras oraciones en todas nuestras necesidades espirituales y temporales a fin de podamos agradar eternamente a Jesús. Amén.